Bueno pues hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Café con Sabor a Cine Hace un tiempo les conté la historia de Asesinato en el Orient Express Si no lo han visto vayan a verlo porque es importante para la historia que estoy a punto de contarles Suponiendo que ya no vieron todo, dejaron su like, comentaron, se suscribieron y activaron la campanita Hoy les traigo la segunda parte de esta trilogía de nuestro bigotón favorito Hablamos de Muerte en el Nilo, la secuela de Asesinato en el Orient Express Que no es secuela ya que no va en orden cronológico pero aquí digo secuela porque sí La historia del querido bigotón arranca durante la primera guerra mundial cuando aún no tenía bigote Tranquilos, esto no va a ser una de esas películas en plano secuencia que dura más de 3 horas en blanco y negro Y bueno, o sea si dura más de 2 horas y está en blanco y negro, pero no todo es así se los prometo Antes de que Pyro se convirtiera en el detective más cabrón del mundo Era un soldado que no sé qué hacía exactamente, pero lo podemos dramatizar Jamás sea, nuestro querido sin bigote desde siempre ha combatido con su mente y no con su fuerza Pues ideó un plan para atacar al enemigo a una hora cuando la niebla estaba en lo alto y así no fueran vistos Lo consiguió, pero con unos ligeros problemas Tras el incidente nuestro detective es llevado al seguro social donde es visitado por su esposa Katherine La mujer más bella de todas ya que no solo es preciosa, sino que igual es inteligente, graciosa y una poeta espectacular Ya que le dice a Pyro el significado del amor y a su perra madre Eso es amor y no mamadas, seguramente la vida de este bigotón y Kat estará llena de paz y felicidad Ahora sí, empecemos con esta bonita historia de amor ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Nuestra historia arranca, ahora sí, en 1937, unos años después de los acontecimientos en el Orient Express Pyro sigue siendo el detective más famoso del mundo Se salta a las filas de los bares, le sirve lo que le pidan de comer, tiene la vida de youtuber bien pagado Pero no estamos en este bar solo para ver lo bien que es tratado Pyro Sino para conocer a algunos personajes que van a ser importantes Por lo que... Respiración del resumidor Décima postura ¡Un chingo de personajes! Rosalie Utterburn, la shuri que no es shuri, sino la sobrina y representante de Salome Utterburn Una cantante de jazz, blues, bueno, no sé qué música sea, pero canta bien chido Jacqueline de Barefoot y su prometido Simon Doyle, ambos guapos y súper súper calientes Aunque ninguno de los dos es importante de no ser gracias a la inigualable, la encantadora, la maravillosa Me inclino y ves el suelo por el que camina, Lynette Ridenway Linette es una de las personas más ricas y famosas del mundo Aunque lo que nos interesa ahora es que Lynette y Jacqueline son best friends forever De esas que se cuentan todo Y cuando digo todo, es todo Tenemos mucho sexo ¡Diablo, señorita! Y no solo se queda ahí, sino que como la Jacqueline le tiene mucha confianza a Lynette Le pide que le dé chamba al pobre de Simon Y no cualquier chamba, no señor Le pide que sea su agente inmobiliario No sé qué chingado sea, pero suena muy importante Lynette al principio se niega, pero al ver lo papi que está Simon Lo acepta y después de un baile que para nada parece montada de guayabo Avanzamos en el tiempo y ahora nos encontramos en el Nilo Lugar donde el Pyro está contemplando las pirámides Y como ya es costumbre, su paz se ve interrumpida por Buck Que está ahí de pura, pura casualidad junto con su madre Aunque eso no es lo importante de momento Pues Pyro es invitado por Buck a una fiesta de compromiso de, adivinen quién Lynette y Simon ¿Qué? Resulta y resalta que el Simon le pidió matrimonio a Lynette unos pocos días después de conocerse en el bar Se casaron y hasta ya tuvieron una luna de miel Dejando a la pobre Jacqueline sola y chapulineada O bueno, eso creeríamos, ¿no? Madre de Dios Pero que las apariencias no los engañen, mis queridos corazones Pues al parecer la Jacqueline está más loca que mi ex Ya que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo Pero resulta que desde que Lynette y Simon se casaron Yaki los ha estado siguiendo a todas partes Por esta razón, Lynette y Simon están en el Nilo Para ver si así escapan de ella Cosa que no pasó Así que su única esperanza es que Pyro los proteja Pero como técnicamente Yaki no ha hecho nada malo Pyro no tiene nada que investigar Además de que él no está de acuerdo en que Simon haya roto su compromiso De la noche a la mañana por Lynette Declinando su oferta de trabajo pese a las insistencias de Lynette Pero eso no le impide que vaya a hablar con Yaki Para intentar hacerle entrar en razón Aunque, bueno Digamos que Yaki no es la persona más razonable del mundo Es una calibre 22 ¡Esta perra está loca! Pyro aconseja a Lynette y Simon que se vayan de ahí Antes de que algo mal ocurra Y como ya se lo pueden imaginar Estos dos inteligentes rentan un barco Para que ellos, junto con otras 10 personas Que igual les traen ganas de meterles plomo Viajen por la orilla del Nilo No tengo que pa' pendejano de estudio Por cierto, no les he hablado de los demás personajes importantes Recapitulemos un poco Esta señora de aquí es la señora Van Schuyler La madrina de Lynette Y viene con su enfermera la señora Bowers Igual está Lynux, el doctor y ex prometido de Lynette Luis, la asistente de Lynette Y por último Andrew, primo y algo así como el abogado de Lynette Ah, igual está Salomé y Rosalí Pero ellas ya las conocemos Como sea, regresemos a donde nos quedamos Ya en el barco uno pensaría que estando en el Nilo Jugando rayuela, tomando como té por ocho de centro Y saludando a la gente desnuda Lynette se sentiría más tranquila Pero tal parece que no es el caso Ya que no duerme por las noches Y debe recurrir a Somníferos Pero tiene amigos con usted Cuando uno es millonario Nunca tienes amigos de verdad Y pues sí, en parte tiene sentido Digo, su primo le pidió que cambiara su testamento Unas horas antes de su fiesta, su tía se queja de todo lo que ella hace Su asistente no la golpea nada más porque hay gente Y envidia muchísimo su dinero Segura, segura, lo que se dice, segura, no está Aún así, tiene a Pyrod protegiéndola Seguro estará bien O sea, sí, la madre de Buck Perdió una pintura rojo carmesí Pero nada de qué preocuparse ¿Qué es lo peor que le podría pasar Mientras visita un templo antiguo? ¡Su puta madre! ¡No mames! Pyrod y Buck inspeccionaron la zona Pero no encontraron nada sospechoso Incluso pareciera que el presunto asesino se encontraba con ellos ¿Por qué esto es importante? Bueno Pese a que la llegada de Jackie la hiciera ver como la culpable Esto no tiene sentido debido a que subió al barco Justo después de que ellos se fueran Aún así, esto ya no importa Pues Linette y Simon escucharán a Pyrod Y se irán a casa Por lo que, para celebrar Simon le pide a Pyrod que se tomen unos tequilitas El Pyrod acepta y se pasa más de la cuenta Topándose después con Jackie Teniendo una plática muy sentimental Donde este le recomienda alejarse Para retomar su vida Antes de que haga una tontería Pero Jackie, como recordarán No es la mascuerda de los pasajeros Y le dice a Pyrod que ella moriría Antes que separarse de Simon Lo que Jackie no sabe Es que para Dolores del Amor Pyrod se pinta solo Ya que nos cuenta el cómo perdió a Katherine Si tienen pañuelos Les pido que los agarren Porque al parecer un mes antes De que le dieran su alta del hospital a Pyrod Katherine fue a visitarlo a petición de él Ya que quería pasar la Navidad con ella El pedo es que el transporte donde iba Fue bombardeado y... murió ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Después de la plática motivacional Pyrod se va a la cama Esperando que nadie cometa alguna pendejada Cosa que, obvio, no pasa Ya que como la Jackie no puede ahogar Sus penas en alcohol Y dado que la Lynette y Simon seguían de cariñosos Este empieza a alterarse Y aunque Lynette intenta apaciguarla Esto, como el amor de mi ex, no dura mucho Pues tras irse Lynette a dormir El Simon, por andar de hocicón Desespera a Jackie Quien saca a su señor pistolón Y le mete un plomazo en la pierna ¡Esta perra está loca! Aquí pongan mucha atención Porque se viene El misterio Antes que nada Quienes estaban en el salón con Simon y Jackie Eran Buck y Rosalie Después del disparo a Simon Jackie intenta quitarse la vida Rosalie la detiene Le quita el arma La patea debajo del sillón Y ella, junto con Buck La llevan con la enfermera Bowers Quien no estaba en su camarote Buck va a buscar al Dr. Linux A quien despierta Y le menciona lo que pasó Después va a buscar a Bowers Quien estaba con la madrina de Lynette Buck lleva a Bowers Con Jackie y Rosalie Dejando a las tres en una habitación Y cuando Buck regresa al salón El Dr. Linux ya llegó con Simon Lo levantan y lo llevan al cuarto del dock Ahí podríamos decir que termina el desmadre ¿Notaron algo raro? ¿Alguien fuera de lugar? ¿No? Bueno, me alegro Porque a la mañana siguiente Luis le lleva el desayuno a Lynette Y... Según Pyro Lynette fue moriciada De un disparo en la cabeza Por un arma de calibre pequeño De 22 milímetros Mismo tipo de arma Que tenía en su posesión Jacqueline Cosa que ya sé Es imposible Ya que Jackie pasó Toda la noche Acompañada de la enfermera Bowers Y... Aunque el arma estaba Debajo del sofá Cuando Rosalie y Buck Regresaron a buscarla El arma había desaparecido Es un misterio Un gran misterio Por esto mismo Pyro pide que se busque Alrededor del barco Y aunque él no lo sabe Algo se lanzó al río Como sea Pyro acompañado de Buck Comienza con sus típicas entrevistas Empezando por el señor Doyle Quien nos dice que Lynette Solo había tenido problemas Con Salomé Aunque la entrevista Que ahora nos interesa Es la de Luis Porque no sé si les dije Pero Lynette poseía Un collar con un valor De más de un millón de libras Collar que en algún momento Lo vemos ser codiciado por Luis Y casualmente Ese collar Está desaparecido Al fin te atrapé Esponja Pero no es tan simple Pues Luis nos cuenta Que sí efectivamente Tenía problemas con Lynette Ya que hace un año Lynette rompió El compromiso de Luis Con un tipo Argumentando Que solo la quería Por su cercanía a ella Aunque a simple vista Pareciera que Luis Es la culpable Ella afirma Que estuvo en su camarote Que está justo Al lado del de Lynette Y que no vio salir O entrar a alguien Ya que No salió a fumar Como siempre lo hace Y de haberlo hecho Tal vez podría Haber visto al culpable Sospechoso ¿No les parece? Mientras se investigan Los camarotes Las diferentes salas Y el Nilo Pyrot y Buck Entrevistan al doctor En un lugar bastante ¿Cómo decirlo? Apropiado Y aquí el doctor Confiesa que Pese a no simpatizar Mucho con Simon No había dejado De amar a Lynette Y que cuando rompieron Su compromiso Él casi se su** Por ella Ay que bonito La siguiente entrevista Es la de Andrew Que además de contarnos Como Lynette Ganó su fortuna Nos dice algo Que ya sospechábamos Al parecer Andrew se ocultaba Información delicada Y no quería Que Lynette se enterara Pero lo que salva A Andrew Es que este Lleva una pistola De 45 milímetros Por lo que Podemos quitarlo De los sospechosos Temporalmente Cuídate Wazowski Cuídatito Ahora toca La enfermera Bowers Ella nos dice Que hace tiempo Fue muy rica Pero gracias A la gran depresión Lo perdió Todo Quedando gran parte A nombre del padre De Lynette Eso no nos interesa En realidad Lo importante Es que la madrina De Lynette Escuche esta discusión Y sale a defender A su enfermera Que déjenme contarles La increíble mente De Pyro Dedujo que la enfermera Bowers Y la madrina De Lynette Tienen una relación Escondida Pero aún no es tiempo Para celebrar el amor Pues una pista aparece Y esta es la mascada De la señora Van Schuyler Usada para amortiguar El disparo de Lynette Junto con La pistola de Jacqueline Aún con dos balas Dentro de ella Yo no entiendo nada Tranquilos Aún nos falta entrevistar Como a chorrocientos Miembros del barco Por lo que Aguántense La siguiente entrevista Es la de la señora Salomé Y su sobrina Que obvio Al igual que los demás pasajeros Tuvieron problemas con Lynette Solo que Esto fue cuando Ella era racista Por parte de su padre Pero Aseguran que todo cambió Y que ahora Están bien con ella Lo verdaderamente importante Aquí Es que la señora Salomé Carga consigo Un arma calibre 22 Y todos sabemos Lo que eso significa Culpable Pero antes de lanzar Una acusación real Sin fundamentos Y solo por ideología étnica Al puro estilo De juzgado norteamericano Mexicano Nos cae la noticia Que el collar desaparecido De Lynette Apareció En el cuarto De la madre de Buck Y esto significa Culpable Que no La madre de Buck no es O sea De lo único que se le podría acusar Es del rencor Que le tenía a Lynette Por juntar a Buck Con Rosaline Espera ¿Qué mierda? Ah Que no les he contado El chisme Uff Agárrense los hilos Porque igual Esto está bueno Pues Pyro decide Confesar el caso Que le encargó La mamá de Buck Y ustedes dirán ¿De qué me hablas Willy? Bueno pues resulta Que la mamá de Buck Contrató a Pyro Para investigar La relación de él Y Rosaline Encontrando Pese a toda probabilidad Y sin ninguna duda A equivocarse Que Rosaline Ama a Buck Más que otra cosa Más que otra cosa En su vida Y como la mujer Lo chona que es No necesita La aprobación De la madre de Buck Ni de su tía Ni de Pyro Diciendo que todos Se pueden ir a tomar Por... Ah no mames Un cuerpo Oh mierda También mataron A la pequeña Mini perra blanca Viejo La muerte de Louise No es tomada a la ligera Pues recordemos Que ella dijo Que pudo haber visto Al asesino escapar Y al final La sospecha se confirma Ella sabía Quien fue el asesino Por lo que Al no confesar No solo se protegió A sí misma Sino que intentó Ganar algún dinero extra Extorsionando al asesino Provocando así Su muerte Pero esto No acaba ahí Pues el arma Que usó el asesino Fue un bisturí Y ¿Quién es el único Que trae bisturís a bordo? No me digas No me digas Así es El doctor Pero esto No tiene mucho sentido Y es que hay muchas pistas Que no empatan con él Un detective de espectáculos Habría dado por hecho Que es el doctor Pero no nuestro Ercubi-Raw Ya que como se los hemos dicho Este señor Es una pinche ñonga Y con solo analizar La dirección de la sangre Y la falta de continuidad En esta Deduce que hay alguien Que vio la muerte de Luis Pero Para confirmarlo Debe realizar Una última entrevista ¿Hace cuánto conocí A Selene Toil? ¿También soy sospechoso? ¿Hace cuánto conocí? Esto se va a poner Como se los he dicho Varias veces ya Pyrod es todo Menos pendejo Pues ya descubrió La verdad Sobre el collar perdido Y yo aquí Les pido Amablemente que Se agarren Los pinches hilos Que según ustedes Son calzones Pues resulta Y resalta Que Buck descubrió El cadáver de Lynette Al intentar avisarle Sobre el disparo Que recibió Simon Mas sin embargo No reveló Esta información Porque fue él Quien tomó el collar Esto para por fin Poder casarse Con Rosalie Sin pedir permiso A su madre Ahora Cuando se realizó El registro De los camarotes Buck sabía Que sería descubierto Así que decidió Devolverlo Pero mientras iba Al camarote Alcanzó a ver a Luis Quien estaba Extorsionando al asesino Y luego Esta fue asesinada Buck llevó el collar Al camarote De su madre Donde lo escondió Y como solo Le brincó la sangre Al abrigo que traía Lo aventó al río Buck no podía hablar De esto Porque sabía Que se enfrentaría A cargos por robo Y no podía Delatar al asesino Sin culparse de robo Además de que así Perdería A la mujer Que ama Tú nunca comprenderás Lo que las personas Harían Por amor ¿Qué esperas? ¡No! 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 Tras el disparo A la cabeza de Buck Pyro corre que corre Para alcanzar al asesino De su mejor amigo Pero no logró detenerlo Dando así La muerte De uno de los mejores personajes Que dieron Estas dos Pinches historias Pyro ya está Hasta la madre De estas cosas Así que Con el poder De su pistola Sin albur Da una señal Para que encierren A todos los sospechosos En un solo cuarto Y ahora sí Muy amablemente Les pido que Se agarren Los pinches hilos Que según ustedes Son calzones Y a que se viene La revelación Del asesino Que se armen Los pinches chingadosos Pyro nos dice Que hay muchos Posibles culpables La mayor parte De los pasajeros Son unos cretinos Y aunque el primo De Andrew Fue quien tiró La roca A Lynette y Simon En el templo No es el culpable De la muerte de Lynette Ni de Luis Y mucho menos La de Buck El asesinato de Lynette Requirió planeación Método Cuartadas Y todo fue Fríamente calculado Pero el robo De una pintura roja Que pertenecía A la mamá de Buck Delató al asesino Y este es Nada más Y nada menos Que Simon Doyle ¿Cómo? ¿Cómo? Ya sé Ya sé Esto no tiene mucho sentido Pero permítanme explicarlo Sabemos que a Simon Le dispararon en la pierna Aunque lo que no sabemos Es cuando le dispararon En la pierna Ni que hizo después De este suceso Al parecer Simon tenía planeado Usar un esmalte De uñas de Lynette Color rojo Para fingir el disparo Pero Al no tener este esmalte Consigo Robó una pintura roja De la madre de Buck Tintando así su pierna Y cuando ocurre el disparo Vemos lo que creemos Es sangre en su pierna Para que así Cuando Buck Y Rosalie Lo dejen solo Ocurra lo que ya Todos imaginamos También algo que Simon No tenía en cuenta Es que un detective Como Pyro Estuviera en el barco Así que lo durmió Poniendo algo en su bebida Y así este No escuchó el disparo Tras matar a Lynette Simon Usó la mascada Que previamente había escondido Para ahora Silenciar el tiro Que se dio en la pierna Después Puso un aval en la pistola Para que no se notara La ausencia de una Al contar los tiros La envolvió en la mascada Y la arrojó al Nilo Dando toda sospecha De su persona Simson Ustedes Diabólico Pero si Simon Es el culpable De la muerte de Lynette ¿Quién mató entonces A Luis Y a Buck? Bueno ¿Quién es la única persona Que ama demasiado a Simon Como para cometer Dos asesinatos por él? Jacqueline de Belfort Lo sabía Los engañó El amor eterno De Simon Jacqueline Engañó a todos Con su papel De stalker loca Ya que en realidad Estaba tan cuerda Como para idear La muerte de Lynette Desde presentarle a Simon Hacer que se enamorara De él Después fingir su acecho Seguirlos al Nilo Dispararle a Simon Con una bala de salva Para así darle tiempo necesario De terminar el trabajo Y cuando las cosas Se complicaron con Luis Quien sí vio entrar a Simon Al camarote No quedó otra más Que desvivirla Pero con lo que no contaban Era con la presencia De Buck en la escena Y cuando éste Estaba a punto De confesar lo que vio Simon dio la señal Para que Jackie disparara Y así desviviera A Buck ¡Esa perra es una gángster! Lo malo aquí Es que Pyro no tiene pruebas Que avalen su teoría Solo tiene una mascada Tintada en rojo Que fue sumergida En las aguas del Nilo Y ya no se crean Ya se los dijimos antes Pyro es una pinche ñonga Y resulta que Las aguas cálidas del Nilo Tienen las propiedades De hacer que las manchas De sangre Se vuelvan marrones Y esas mismas aguas Convertirían la pintura Rojo carmesí En rosa No, ya vale un malo Y si pensaban Que la locura De estos dos amantes No podía llegar más lejos Agárrense Porque justo cuando Pyro estaba a punto De arrestarlos Jacqueline Besa a Simon Le dice que lo ama Y dispara El arma Que llevaba consigo Poniendo fin A la historia De amor Más tóxica Que hayamos visto Bueno, más bien La segunda más tóxica Ya después les cuento De mi ex Como sea Así, amigos míos Hemos llegado al final De esta maquiavélica historia Todos se bajan Tristes del barco Pyro pide disculpas A la madre de Buck Y a Rosalie Y tras seis meses Desde los acontecimientos En el Nilo Pyro ha intentado Superar la muerte De su mejor amigo Cerrando ciclos Cortándose su bigote Mostrándonos Que la vida No siempre es Como uno desearía Que fuera Y que solo Debemos continuar Amando Para ser felices Bueno, en realidad No sé si ese es el mensaje Así que no me hagan mucho caso Pero en lo que sí Deberían hacerme caso Es en darle una oportunidad A estas películas Porque no se imaginan La cantidad de frases Y momentos Que se cargan, wey Les recomiendo igual Se chuten los libros Son historias muy cortas Entretenidas Llenas de misterio Amor Y sobre todo Uno de los bigotes Más preciosos De toda la historia Si no saben Dónde conseguirlos Les recuerdo Que Busca Libre Los tiene a muy buen precio Y con envíos A todo México Yo ahí He comprado estos bonitos libros Que les enseño aquí Y si quieren Usen el link Que les dejo en la descripción O escaneen el QR Que está en la pantalla Yo personalmente Les recomiendo El asesinato De Roger Acreot Que está De no mames O si no El mismo Muerte en el Nilo Que buen servicio Y ya con esto Nos despedimos Recuerden que pueden Seguirme en todas Mis redes sociales Que les dejo Aquí abajo En la descripción No olviden suscribirse Ya les hice spam De mi YouTube morado Vayan a verme No sean malos Y pues ahora Sí que sí Nos vemos La siguiente semana Con más café Con sabor a cine Por si no lo sabían Esta semana Sale la tercera parte De esta trilogía Y estoy ¡Que me muero! Esta noche Todos tenemos miedo Corrente como Los dos más